¡Suscríbete al canal! Las mujeres no se esperan que sean científicas, inteligentes, investigadoras. Ni siquiera el premio Nobel fue capaz de reconocerlas. ¿Por qué tenemos que luchar como niña? Porque hombres y mujeres tenemos que ser respetadas y respetados por el simple hecho de ser seres humanos, de ser personas. Hay hombres que me dicen, no, pero yo sí respeto a las mujeres. Porque tengo una madre, porque tengo madre. Porque tengo hermanas, porque tengo amigas, porque tengo primas, porque tengo nobles. ¡Calla! Pero de verdad por eso nos tienen que respetar. ¿Necesitamos tener una cualidad para que nos respeten a nosotras? Nos tienen que respetar por el simple hecho de ser personas. Hombres y mujeres, valemos lo mismo. Vamos a revisar un grupo de mujeres que la están rompiendo en áreas en que normalmente se reconocía a los hombres. Y vamos a empezar con Simón Vélez. Simón baila como niña. Cuando tenía seis años, su abuelito la rescató de sus papás que eran alcohólicos. Se la llevó a vivir con él, junto con sus hermanos. Y la llevó para que ella empezara a practicar gimnasia. Simón ha ganado durante cinco ocasiones el premio a la mejor gimnasta de Canadá. Y durante cuatro ocasiones a la mejor gimnasta del mundo. Ella es Lidia Valentín. Y Lidia carga como niña. Es una mujer española de 26 años. Y es la campeona mundial de aterofilia. Es decir, es la mujer más fuerte del mundo. Ella nos levanta a dos o tres de nosotras al mismo tiempo. Ella levanta 135 kilos. Y comenzó a practicar este deporte para demostrar que la feminidad no está peleada con la fuerza. Ella es bien dura y ella defiende como niña. Cuando tenía 23 años, dijo, yo quiero ir a conocer lo que está pasando con los animales en África. Así es que organizó una investigación que iba a durar solo seis meses. Hoy, esa investigación lleva 58 años. Es la mujer que más sabe de primates en el planeta. Y 45 universidades del mundo le han entregado 45 doctoris honoris causa. Por ser la mujer que más sabe de estos animales. Y por sus grandes aportaciones que ha hecho recién. Ella es Alisa Carson y ella explora como niña. ¿Alguien de aquí tiene por ahí de 18 años? ¿Machillitas? ¿Alguien de menos de 18? ¿Todos como de 20? Ok. Ella tiene 17 años. Y cuando estaba viendo a los 4 años un episodio de los Backyardigans. ¿Les suena? Sí. A mí son de su generación. Estaba viendo el episodio. Un personaje iba a Marte. Entonces ella dijo, yo quiero ir a Marte. Yo quiero ir a Marte. Entonces a los 6 años sus papás la inscribieron en los campamentos de la NASA. Y hoy, a sus 17, se está preparando para ser el primer ser humano que visite Marte en el 2033. Cuando ella tan solo tenga 32 años. Lo que comenzó con la ocurrencia de una niña de 4 está a punto de convertirse en uno de los pasos más grandes de la humanidad. Ella es Manana Yosaha. Yo creo que es la más famosa. ¿Quién la conoce? Ok. Sí, es la más famosa. Para contextualizar a los demás, les cuento que ella es una chica pakistaní que nació junto al río Suat. Y cuando tenía 10 años, los talibanes prohibieron que las niñas de su país pudieran estudiar. Y ella al sol a la voz dijo, no, las niñas sí tenemos derecho a estudiar. Entonces se comenzó a manifestar en un blog de la BBC a escribir lo que estaba pasando en su país con las niñas y a denunciar a los talibanes. A los 14 años, cuando iba en el camión, subieron dos hombres y le dieron tres disparos. Uno le dio a la cabeza. Ella sobrevivió y se convirtió en el premio Nobel de la Paz más joven de la historia. Y hoy sigue asando la voz para luchar por todas las niñas, para que ninguna se quede a ir a la escuela. ¿A quién le gusta la velocidad de los coches? Ok. Ella es Tatiana Calderón y es una chica colombiana. Y ella es nada más y nada menos la mujer más veloz del planeta. Es la primera latinoamericana en participar en un Fórmula 1 en el mundo. Solo hay 10 mujeres en la historia que lo han hecho. Y hace tres meses fue la primera en participar en un Fórmula 2. Y ella está demostrando cómo las mujeres manejamos como niñas. Ella se pica a sus vacas y ella pega como niña. Tiene nueve años y desde los tres comenzó a practicar box. Durante estos seis años, ella ha revolucionado el mundo del box. Porque nada más y nada menos da más de 100 golpes por minuto. Ella es Alexandria Ocasio-Cortez y hace tan solo un año estaba trabajando como mesera en Nueva York para pagar sus estudios universitarios. Es una chica de padres puertorriqueños. Y en las elecciones pasadas de Estados Unidos compitió contra uno de los políticos más fuertes del Distrito 14 de Nueva York. Ella le puso un baile, ganó por amplia mayoría y se convirtió a sus 29 años en la legisladora más joven en la historia de los Estados Unidos. Y hoy está demostrando cómo las chicas hacemos política como niña. Ella es Norma Palafox y ella patea como niña. Ella es orgullosamente un ejemplo mexicano, es de Guatabampo, Sonora. Y es la mejor goleadora que tiene las chivas. La mejor goleadora de la liga MX femenil. Y está demostrando cómo una chica que patea como niña también le puede poner la piel chilita a cualquier aficionado o aficionado de fútbol. Vamos con la última mujer de este primer bloque. Y ella es Ivana Williams y ella juega como niña. Nació en una familia adinerada, pero su papá decidió llevarla adiner junto con sus hermanas a una zona marginada de su estado. Porque él quería que ellas crecieran fuertes, capaces de enfrentar los retos de la vida. Y también empezó a practicar tenis. Ella, ella es la mejor jugadora entre hombres y mujeres del mundo. Ella ha ganado 23 premios Grand Slam individuales. Nadie mejor como ella. Y hace unos meses dio a luz. Ustedes saben lo que pasa con el cuerpo de una mujer que acaba de dar a luz. Tienen que recuperarse. No puede hacer las actividades que hacía antes como si nada. Pues bueno, ella y Nike diseñaron una ropa especial. Para que, posparto, para que ella pudiera seguir practicando tenis. No hombre, el mundo entero se la quería comer. ¿Cómo es posible que Sirena haya cambiado los estándares internacionales reconocidos de la ropa oficial del tenis? Que si iba a hacer eso, que mejor se fuera en su casa a cuidar a su bebé. Pero ella, ella no se quedó callada y no le importó. Y regresó para seguir demostrando por qué es la mejor jugadora de la historia. Si nos emocionamos, somos llamadas dramáticas. Si queremos jugar en contra de los hombres, estamos locas. Si soñamos con igualdad de oportunidades, delirantes. Cuando luchamos por algo, somos desensiables. Cuando somos muy buenas en algo, algo malo está en nosotros. Y si nos enojamos, somos histéricas, irracionales o simplemente locas. Pero una mujer corriendo para dos era loca. Una mujer boxeando dos era loca. Una mujer anotando, loca. Una mujer entrenando en equipo de la NBA, loca. Una mujer compitiendo con un catch, cambiando su deporte. Una mujer anotando por 180. O ganando 23 grandes slams, teniendo perder y regresando por más. Loca, 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 loca y loca. Así que si te quieren llamar loca, está bien. Demuestrales lo que una loca puede hacer. Pero, pero, ¿quieres estudiar en la universidad más cara de Jalisco y tus papás no tienen dinero? ¿Cómo lo vas a pagar? No, hombre, estás loca. Pero, ¿pero quieres ir a darle la vuelta al mundo tan solo con unos tenis y una mochila? Estás loca, es imposible. Bueno, ¿quieres ser diputada local de tu distrito? Pero tú, si ni de política sabes, ni de equipo, ni nada tienes, estás loca. Bueno, ¿quieres ser senadora de la República? Pero es imposible que tú le ganes a tu contrincante. Estás loca. ¿Y qué creen? Que sí, estoy loca. Y por eso estoy aquí. ¿Cuántas veces han escuchado esa voz que les dice que ustedes no pueden? Que no pueden porque son mujeres. Que no pueden porque no tienen dinero, porque no son tan bonitas, porque no tienen la capacidad, porque donde nacieron, por X, Y o Z. ¿Cuántas veces se los han dicho? ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces han hecho caso a esa voz? El primer mensaje que les quiero dar en esta charla, y que para mí es sumamente importante, es que sepan que no tenemos límites. No importa que seamos mujeres. No importa que no tengamos dinero, experiencia, fuerza. Las mujeres, las mujeres somos imparables. Y podemos llegar a donde queramos llegar. La próxima vez que alguien les diga que no pueden, demuéstrenles hasta dónde ustedes pueden llegar. ¿Qué tenían en común todas estas mujeres? Tenían en común dos cosas. La primera, que todas ellas han dado una doble lucha para ser las mejores en lo que van a ser. Pero ¿saben qué más? Se han tenido que enfrentar a la violencia y a la discriminación de ser mujeres. Porque para nosotras, ¿qué creen? Todo es más difícil. Es mucho más complicado. Y me van a decir, ay, pero los chavos a lo mejor aquí. Ya venimos a tu charla. Ya nos quedó claro que las mujeres son imparables. Pero ¿para qué teníamos que venir los hombres a esta charla? ¿Para qué teníamos que estar aquí escuchando esta lucha como niña? ¿Por qué teníamos que luchar hombres y mujeres como niña? Porque, chicas, quiero que levanten las manos. Otra vez. Y sus compañeros, volvían a verlas. Dos, fíjense bien, dos de cada tres de las que estamos aquí, en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia. Casi la mitad, fíjense bien, casi la mitad de nosotras hemos sufrido algún tipo de violencia sexual en nuestra vida o la vamos a sufrir. ¿Les parece justo? ¿Por qué tenemos que luchar como niña? Porque nueve de cada diez de nosotras somos acosadas en las calles. Porque nosotras sí tenemos que fijarnos cómo nos vestimos, que el escote no esté pronunciado, que el pantalón no esté muy pegado, que la falda no esté muy cortita, porque si nos bajamos el camión todo tiene que estar iluminado, no nos vayan a faltar al respeto, como si fuera nuestra culpa. ¿Por qué tenemos que luchar como niña? ¿Por qué seis de cada diez de nosotras, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser discriminadas por el simple hecho de ser mujeres? ¿Por qué tenemos que luchar como niña? Porque este año siete millones y medio de niñas van a ser casadas en contra de su voluntad. ¿Por qué tenemos que luchar como niña?